Finalizamos nuestro listado con Karol G, quien se ha posicionado en el primer lugar con si antes te hubiera conocido. Esta canción cuenta con más de 416 millones de reproducciones en Spotify, 228 millones de visualizaciones en YouTube y de acuerdo con datos entregados por Decibeles. Esta canción cuenta con más de 416 millones de reproducciones en Spotify, 228 millones de visualizaciones en YouTube y de acuerdo con Decibeles.net, la canción tuvo más de 5.000 sonadas en la semana, de las cuales gran parte fueron hechas en Cali. Escuchemos entonces si antes te hubiera conocido de Karol G aquí en Colombia Hits. De esta manera hemos terminado con la edición de hoy. Llegamos al final de este programa número 30, la trigésima edición de estos Colombia Hits que presentamos a ustedes cada fin de semana a través de Sendera Noticias y Decibeles.net. Los esperamos dentro de 8 días para conocer las nuevas canciones que se posicionan dentro de los rankings a nivel nacional. Gracias por sintonizarnos. Estuvimos con ustedes Ana María Loaiza y Jaime Ponce. Hasta la próxima semana.